Ok, sigo haciendo pruebas con mi antiguo computador AMD Atron, al que le he instalado ya varias distribuciones Linux, pero lo tengo configurado de una forma especial, es decir, tengo un sistema antiguo que es tipo BIOS, pero le hice una tabla de particiones GPT. Lo último, o lo que he querido hacer ahora, es instalar Alpine Linux. Ya hice un primer video haciendo una instalación, pero lo quiero instalar en una partición única, en una partición para que quede como dual boot o multiboot con las otras distribuciones Linux. Aquí estoy corriendo, por ejemplo, Manjaro Linux. Entonces, ya seguí todos estos pasos. En el primer video seguí estos pasos. Creo que llegué más o menos hasta este punto. El último comando que di fue setupthis-mcsys-mnt. Y lo último que hice en el primer video fue actualizar el group, aunque tenía el group de... Sí, creo que actualicé el group de Void Linux, no recuerdo bien. Incluso intenté actualizar el group de Manjaro Linux, pero tampoco me funciona Alpine Linux. Entonces, lo que hice ya después de varias pruebas, es que seguí estos comandos. Seguí el... Seguí la página o el wiki de Alpine Linux. Y entonces, completé todos estos pasos y creo que ya está funcionando. Entonces, antes de que se me olvide, voy a mostrar exactamente lo que he hecho. Ok, voy a abrir en un momento, Gparted. Ok, aquí tengo entonces Gparted y este es el disco duro interno, el disco SDA, que tiene una tabla de particiones GPT. Aquí está un disco HD501. Dice que la tabla de particiones GPT e inicialmente instalé Alpine Linux en la partición SDA9. Logro a hacer varias pruebas. Creo que fallé, hice, intenté varios videos o varias pruebas, pero no logré que Alpine Linux arrancara directamente. Entonces, al final lo instalé nuevamente en la partición SDA12. Entonces, en este momento está corriendo SDA11, que sería Manjaro Linux. Y Alpine Linux lo tengo en la partición SDA12. Entonces, lo que tengo que hacer es seguir estos pasos, los pasos del tutorial de la wiki de Alpine Linux. Entonces, lo primero que hice fue modificar esto. Así que voy a mostrarlo. Entonces, si doy un lsblk-f... Ok, entonces, en este momento Alpine Linux está instalado en la partición SDA12, que sería esta partición de aquí. Aquí instalé ahora Alpine Linux. En la partición SDA11, que actualmente está corriendo, esta es Manjaro Linux. En la partición SDA9, donde había instalado inicialmente Alpine Linux, ahora creo que le instalé una versión de Fedora, pero Alpine Linux lo tengo en la partición SDA12. Entonces, si quiero ver lo que hay en esta partición, tengo que montar esta partición en MNT. Entonces, le daría sudo mount-t, y el formato es ext4. El origen sería slasdev, slas SDA12, y el destino lo voy a montar en slas MNT. Perfecto. Si doy de nuevo lsblk-f para confirmar, aquí ya dice entonces que la partición SDA12 está montada en slas MNT. Y si voy a slas MNT, cd slas MNT, voy a dar un clear, y aquí doy un ls. Entonces, tengo un sistema de archivos que corresponde al Alpine Linux. Entonces, lo que piden hacer primero es que tengo que modificar el archivo que está en slas boot, slas extlinux.conf, y aquí tengo que modificar esta parte. Entonces, eso ya lo hice. Es decir, como estoy dentro de pwd dentro de slas MNT, aquí voy cd boot, doy un ls, y aquí daría un cat extlinux.conf. Entonces, ya modifiqué este archivo, y aquí en donde dice linux, aquí le pongo slas boot, y esto ya estaba. Creo que le puse nada más esto de aquí. Slas boot, slas, y este otro. Entonces, esa fue la primera parte que hice. Y ahora, el segundo cambio que hice es que manualmente estoy agregando una, estoy modificando el bootloader, el group, para que detecte Alpine Linux. Entonces, desde aquí, desde Manjaro Linux, tengo que agregar una línea o un archivo como estos en slasetc, slas, groupd, slas, aquí le ponen 40 custom, creo que yo le puse 50. Entonces, voy a dar cd, clear, tengo que ir, cd, slasetc, groupd, ls, un ls menos l, ok, esta línea que está aquí, o este archivo, ya lo creé, obviamente le puse los mismos permisos con que están todos estos de aquí, rwx, rrx, y rx, y ese archivo, cat, 50 custom, contiene esta información, entonces, tiene que ser, bin sh, sh, la primera línea, y aquí estoy agregando Alpine, y el dato importante es, o los dos datos importantes, serían estos, setroot, igual hd0, gpt12, porque estoy, en una partición, o en un disco duro, que tiene un particionado gpt, y en ese momento, está utilizando la partición, número 12, y adicional a eso, este valor de u y d, tiene que coincidir, con ls, blk-f, con este valor de aquí, 2, se empieza en 235b, y tiene que ser el mismo, que está aquí, 235b, entonces, ya con este archivo, puedo dar un, puedo actualizar el group, entonces, daría, clear, sudo, update, group, y aquí, entonces, va a correr nuevamente, osprover, estoy actualizando el group, en manjaro linux, va a correr, osprover, va a detectar alpine linux, pero esa línea, de alpine linux, no me sirve, observen, aquí dice, que detectó alpine linux, pero ya lo probé, y cuando, esta primera línea, no me funciona, pero como manualmente, le estoy agregando, una línea, que es con el, archivo 50 custom, al final, va a agregar, es una línea adicional, observen, ahora tengo, alpine linux, ars linux, devian, ubuntu, fedora linux, boy linux, este fedora 38, fedora linux 38, está ahora en la sda 9, estas líneas de aquí, son las distribuciones, que detecta, con osprover, pero adicional, esta línea, que está aquí, dice, agregando alpine, esta es la que, estamos agregando manualmente, con, cat 50, lo pongo de nuevo, porque si no, se me olvida, con este archivo, que, que acabo de crear, o que creé ayer, entonces, lo importante es, es, normalmente, en un, particionado BIOS, sería, HD 0, y el nombre de la parte, el número de la partición, empezando desde cero, o sea, debería ser, HD 0, 11, pero como tiene un, particionado GPT, aquí tenía que ponerle, HD 0, GPT 12, y modifica, o, modificaba, este valor, el UID, para que coincida, con el UID, de la partición, número 12, que es algo similar, a lo que está aquí, porque aquí dice, HD 0, 3, estamos hablando, de un sistema, o de un particionado, BIOS, o de OS, ok, entonces, ahora si se supone, que me va a funcionar, Alpine Linux, entonces, aquí voy a, salir, un exit, aquí voy a, salir, guardo, esta grabación, y ahora, sí, entonces, voy a reiniciar, el computador, y debe aparecer, el group de Manjaro, y ya puedo, ingresar, a Alpine Linux, ok, entonces, aquí tengo, el group de Manjaro, esta línea, que está aquí, Alpine Linux, versión 3.18, esta es la que detecta, el OS Prover, pero esta no funciona, observen, si aquí doy enter, en algún momento, se queda bloqueada, y no carga, todo el sistema, llega hasta este punto, no importa, cuánto tiempo, lo deje, o si de control, F1, F2, lo que sea, control al F1, no sigue, entonces, aquí doy, control al, suprimir, para reiniciar, nuevamente, debe volver a aparecer, el group de Manjaro Linux, y entonces, aquí al final, como agregué, una línea, o un archivo, que decía, 50 custom, lo dejo aquí al final, esta línea de aquí, Alpine Linux, esta sí debe funcionar, para ingresar, a Alpine Linux, que ahora está, en la partición, SDA12, tenemos, Alpine Linux, una distribución, con OpenRC, que utiliza, las librerías, MUSL, y que no utiliza, GNU, un video, bastante improvisado, pero lo estoy haciendo, antes de que se me olvide, lo que hice, entonces, aquí, a de paso, ya, le había instalado, XFC, perfecto, aquí ya tenemos, entonces, Alpine Linux, corriendo en la partición, SDA12, Alpine Linux, versión 3.18, con el kernel, 6.1.29, el apta, índice, 52 segundos, 607 paquetes, APK, y tenemos, un consumo de RAM, de 235 megas, funcionando, ya lo he dejado, algo en español, aunque me faltan, algunas cosas, ahí se escucha, tengo audio, hay un pequeño problema, pero es, configuración, Alpine Linux, en un AMD Athlon, en la partición, SDA12, creo que aquí no hay, LSBLK, DF-H, partición, SDA12, se están utilizando, 2.4 gigas, utilizándose, un giga, cuando está corriendo, un video, de YouTube, ok, con esto, terminamos las pruebas, de Alpine Linux, y el distro hopping, en mi computador, tenemos ahora, Manjaro, Alpine Linux, pero esta línea, no me funciona, Athlinux, Debian, Ubuntu, que esta sería, Ubuntu Minotauro, que esta sería, Rhinolinux, Fedora 38, le instalé la versión, Fedora 38 Sway, esta creo que no la he probado, muy bien, quiero seguir probando, LVM en este computador, y es muy posible, que instale LVM, en el computador principal, en mi computador, que es un, Hewlett Packard ProBook, quisiera borrarle, lo que tengo en el ProBook, e instalarle, Debian, y Boy Linux, y tal vez, Ars Linux, en el computador principal, ok, y esta es entonces, Sway Linux, que aquí no está, NeoFed siquiera, no, no lo he probado, pero, no lo he probado, no lo he probado, no lo he probado, no lo he probado, lo he probado, y esta es entonces, Gracias.